Yo de Juan Carlos, antes, una información de último minuto, y es que la Jefatura de la Policía Nacional, la Dirección de la Policía Nacional y su Director General, han informado que fue apresado por la Interpol en la Ciudad de Nueva York Argenis Contreras, acusado de asesinar al abogado y catedrático Chonio Ramírez. Fue apresado este miércoles en los Estados Unidos, hoy, en la mañana de hoy. Entonces, el abogado Carlos Balcaza, vamos a ver la declaración del Director de la Policía, pero antes, el abogado Carlos Balcaza, abogado de Argenis, había dicho que le estaban de acuerdo con la Fiscalía y la Procuraduría para entregarlo. En esta ocasión, el director de la Policía ha dicho que fue apresado, o sea, que ese acuerdo que estaba realizando el abogado, se complicó, parece. Vamos a ver qué dijo el director de la Policía. Míralo ahí. Fue apresado en la Ciudad de Nueva York. Y iniciaremos los trámites de inmediato para que venga a responder por los hechos que se le imputa sobre el asesinato del abogado Junio, conocido por todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, se espera que en las próximas horas llegue al país a responder por los actos de los cuales se le acusan a Argenis Contreras, y vamos a ver qué pasa. ¿Ahorita negocia como el boli? Lo ideal sería que negocien. ¿Qué negocien por qué? No. Yo estoy de acuerdo que negocien. No. Porque si con las negociaciones se logra esclarecer los casos y que los responsables más grandes caigan también. Estoy de acuerdo. Sí, pero el más grande de esa cadena ya está, que era el jefe de la onza. Entonces, en cualquier caso... Bueno, se presume que es el más grande, Juan Carlos. No, es que en cualquier caso, lo que se negocie a partir de ahí va a beneficiar a los que están. Abuelos. Entonces, no. El acusado más grande es de estatus. Tampoco es así. Tampoco es de esa manera. Eso entonces no puede ser posible. Porque es que no podemos estar negociando con cualquiera. Eso es lo que usted decía ayer. Hagamos esfuerzo con respecto... Estoy de acuerdo con el señor. No, es la cámara mía que tiene que bajarla. Mira, porque realmente yo pienso que no es posible que nosotros por cualquier cosa estemos negociando cuando necesariamente tenemos que poner nuestra institución a trabajar. Mira cómo lo apresaron sin que Carlos Balcácer me diera para que le pusieran menos o para que le dieran más. No, no lo van a matar. Aparentemente pudieron haberlo hecho antes. No lo van a matar. No es un delincuente común que de eso que dicen, como dicen popularmente, que tiene carta blanca para que lo busquen. No lo van a matar. Entonces, usted ya es un preso de otro nivel. A usted le tienen garantizado la mayoría de sus derechos. Entonces, déjese de eso. Aquí tenemos que trabajar con esto. ¿Y la esposa? ¿Deciraron ya? No. ¿Sí está detenida? No, porque hasta que él no llegue, la esposa no va a salir de ahí. Cuando él llegue, que ya esté preso... Es un proceso ahora, la tradición se meó mañana. No, 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 eso no es así. Ella está detenida, lo que te digo, mi amor. El debido proceso hay que respetarlo. Bueno, hasta el día de hoy se encuentra detenida ella. ¿Y sabe por qué? Detenida ella, apareció él. Porque ya se comentaba de que se encontraba en New Jersey. Normal, de que allá caminando, andando a la calle. Claro. Interentendible eso. Porque hubiera eso, apresarlo. Claro. No de que, acuerdo, ahora después que llegue, a él que hable. Para un asesino. Que hable cuando llegue. Para un asesino, matar es normal.